Una noche tibia Nos conocimos Junto al lago azul De Ipacaraí Tú cantabas triste Por el camino Viejas melodías En Guaraní Y con el embrujo De tus canciones Iba renaciendo Tu amor en mí Y en la noche hermosa De plenilunio De tu blanca mano Sentí el calor Que con tus ojazos Me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Cuñada ahí Que tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Con prenecí Todo te recuerda Mi dulce amor Junto al lago azul De Ipacaraí Todo te recuerda Mi voz te llama Cuñada ahí Cuñada ahí Me dio el amor Me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Cuñada ahí Que tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Con prenecí Todo te recuerda Mi dulce amor Junto al lago azul De Ipacaraí Todo te recuerda Mi voz te llama Cuñada ahí Sudá llena ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Adiós Cuñada ahí ¿Dónde estás ahora? Cuñada ahí ¿Dónde estás ahora? Gracias.